Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo activar el navegador web Chrome de Android en función de captura de pantalla. No solo vamos a poder capturar, sino además que editar esa captura y también recortarla antes de compartir con otro usuario. Está en fase experimental, por lo tanto, tenemos que hacer este pequeño truco. Venir a la barra de direcciones y escribir esto. Yo lo dejaré en la descripción del vídeo. Aquí vamos a escribir SHOT. Estas dos funciones son las que tenemos que activar. La primera es captura con desplazamiento y la segunda la captura normal de la pantalla, que captura solo lo que vemos. Para que funcione hay que reiniciar en relaunch. A veces hay que hacerlo dos veces. Para reiniciar, no hace falta que entremos al menú este de FLAG, sino que podemos reiniciar la segunda vez manualmente. Bien, ahora ya podemos ir a una página, dar a los tres puntitos de arriba a la derecha y utilizar la función compartir. Así es como nos salen ya las dos opciones, la captura normal de la pantalla y la captura normal de la pantalla. Esto ya no requiere explicación. Esto siempre hay que empezar a recortar, dibujar, como cualquier otra aplicación. Cuando acabemos le damos al siguiente, le damos a compartir y podríamos compartir ya o guardar como cualquier otra aplicación. Aplicación.